Ha coincidido la celebración de este seminario de periodismo cultural con el anuncio hecho por el Gobierno respecto a la subida del IVA y los participantes en el seminario reunidos ayer por la tarde redactamos este comunicado para hacerlo público ante ustedes, los miembros de la prensa. Va a leerlo Tony Iturbe, director de la revista Que Leer. Hola, buenos días. El comunicado como redactado es el siguiente. En los periodistas culturales reunidos en el seminario de periodismo cultural celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo manifestamos nuestro rechazo hacia la decisión del Gobierno de grabar la asistencia a teatros, conciertos de música y salas de cine con el 21% de IVA. Lo grave de la decisión, en nuestra opinión, es que no se trata de una subida del impuesto, sino de un cambio de categoría, ya que estas manifestaciones culturales y artísticas pasan de soportar un IVA intermedio a ser penalizadas con el IVA máximo del 21%. Queremos dejar constancia de que la cultura no es un privilegio, sino que forma parte indispensable del desarrollo afectivo, personal e intelectual de las personas. Por lo tanto, nos negamos a aceptar que se nos diga que pensar es un brujo. Este comunicado lo firmamos los asistentes al seminario de periodismo cultural. Jesús Ciberio, director del país, Sergio Vila San Juan, de La Vanguardia, Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana, Ana Borderas, de la cadena SER, Antón Castro, del heraldo de Aragón, Eva Díaz, del diario El Mundo, Montserrat Domínguez, de Huffington Post, Laura Revuelta, de ABC, Yachar Mosh, de La Vanguardia, Antonio Iturbe, de la revista Que leer, Aurelio Loureiro, de la revista Leer, Jesús Ruiz Mantilla, del país, Manuel Pedraz, Radio Nacional, Tino Pertierra, de la Nueva España, Winston Manrique, del diario El País, Sergi Doria, de ABC, Antonio Lucas, del Mundo, y Carmen Carballo, y la filóloga Carmen también Ramírez. Gracias y hasta aquí el comunicado.